Vamos a contarles rápidamente que con gran emoción, diferentes instituciones educativas se concentraron en el centro de Trujillo para participar de un nuevo desfile cívico. Colegios como Santa Rosa, San Juan y hasta Ramón Castilla fueron los más aplaudidos. La percusión de la banda de músicos anunció el ingreso de una de las instituciones, que en el mes de agosto le rinde homenaje a la patrona de América. Es así como el paso firme de las Santa Rocinas despertó los aplausos en el público, con numerosas delegaciones conformadas por docentes, estudiantes y promociones que participaron con mucha alegría del desfile que se desarrolló este último domingo en la Plaza Mayor de Trujillo. Diferentes generaciones vistieron trajes muy elegantes y con colores alusivos al aniversario que les corresponde. De manera especial la promoción centenario agradece a las Madres Dominicas por los valores y la formación brindada en aulas. Santa Rosa siempre se ha distinguido por el paso, por acorde a los brazos, nuestra escolta, nuestro batallón, nuestro estado mayor. Muy feliz y muy agradecida con las Madres Dominicas por el esfuerzo que ellas han hecho al brindarnos con valores, familia, amor. Solamente me queda decirles que quieran al colegio con el corazón y que cuando salgamos de nuestras aulas nunca nos olvidemos de donde venimos. Otra de las instituciones que también marcó el paso fue el Colegio San Juan. Los populares canarios hicieron como siempre el más grande esfuerzo para desfilar con el nombre de sus promociones, generando un gran espíritu de identidad institucional. Ser del Colegio San Juan es llevar un amor para toda la vida. Los recuerdos en aulas son imborrables y la historia los muestra siempre como una sola fuerza amarilla. Hay una situación de exaltación propiamente de la identificación de las sagradas notas de nuestro himno sanjuanista y efectivamente eso nos identifica todos los años que hemos pasado en la institución educativa. El porte militar fue puesto por el Colegio Gran Mariscal Ramón Castilla, que llegó junto a sus promociones, que no quisieron quedarse atrás. El colegio de enfermeras hizo lo propio, rindiendo homenaje a Santa Rosa de Lima.